Música Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Casal en Casal. Este año que sabéis que como novedad estamos realizando estos programas en Salones La Hípica, aquí al ladito de Viveros, al lado del club de tenis, en un enclave maravilloso dentro de la ciudad de Valencia, un verdadero pulmón verde y con unos salones espectaculares donde podemos realizar estas entrevistas porque tal como está la cosa, pues no podemos ir de Casal en Casal. Así es que vienen los casales a nosotros, vienen los cuadros de honor de las distintas comisiones a este programa de Casal en Casal. Programa que como sabéis está patrocinado también por Black or White, todo para vuestras fallas. Hay carpas, discos móviles, verbenas, atracciones para los nanos, castillos hinchables, mesas, sillas, todo, todo lo que necesitéis para vuestra falla lo tenéis en Black or White. Y ahora sí, vamos ya con la comisión que nos visita hoy, que es una comisión de la Ardesolera en Valencia, eh. Pero no, oye, no os lo voy a contar yo, nos lo va a contar una fallera mayor infantil preciosa que tengo aquí al lado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dime, ¿con qué falla tengo hoy que entrevistar? Doctor Sánchez Vergón Turia. Doctor Sánchez Vergón Turia, casi nada, eh. Vaya falla más chula, eh. Sí. Bueno, y la fallera mayor infantil de Sánchez Vergón, ¿cómo se llama? Sofía Almedo Martínez. Bueno, cuéntame, ¿por qué querías ser fallera mayor infantil? Pues porque yo, a mí desde pequeña me hacía mucha ilusión ser y viviera las falleras como si fuese... ¿Y has sido fallera desde siempre, desde pequeñita? Sí. ¿Desde que naciste? Sí. Sí. ¿Cuántos años tienes? Once. ¿Entonces cuántos años eres fallera? Diez. Ah, ¿desde que naciste? Desde que nací, no, desde los meses. Desde el año siguiente, bueno. Bueno, oye, de siempre, fallera mayor infantil de siempre, y siempre en Sánchez Vergón. Sí. Y ahí has visto pasar a todas tus amigas, ¿no? Sí. Que el niño siendo fallera mayor, dijiste, pues yo también quiero ser fallera mayor, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo viviste el año de fallera mayor hasta que no suspendieron las fallas? ¿Cómo fue ese trozo de año? Pues con mucha ilusión y bastante intenso. Muchas cosas, ¿verdad? Muchos actos. Cuéntame, de todos los actos que viviste, ¿cuál es el que más ilusión te hizo? La gala de la agrupación. La gala de la agrupación. Cuéntame, ¿qué hicieron la gala de la agrupación? Pues nos vestimos todas las falleras y saliríamos y nos presentaban. Y ahí estuvieron un acto, ¿no? Os dirían cosas bonitas, ¿no? Sí. Bueno, y supongo que también tu presentación también te lo pasarías bien, ¿no? Un acto también chuli, ¿no? ¿Quién fue tu mantenedor? Mi primo Alicia Asensio Martínez. ¿Y qué te dijo tu primo? ¿Te acuerdas o lo tienes ahí un poquito en la nube? Pues ahí un poquito en la nube. La nube, ¿no? Pero muy emocionada, supongo, ¿verdad? Bueno, cuéntame, ¿cuántos trajes te has hecho? Cuatro. Cuatro. ¿Te dio tiempo a estrenarlos todos o te queda alguno por estrenar? Me dio tiempo a estrenarlos todos. A estrenarlos todos. Muy bien. ¿Y quién te hace los trajes? María José Esplugues y Artesanía Fidela. Muy bien. ¿Y quién te peina? Una chica de mi falla que se llama Rosana. Pues le mandamos un saludito, ¿verdad? Encima que te peina y seguro que lo hace muy bien. Oye, una pregunta. ¿En el cole has dicho que eres fallera mayor? Sí. ¿Y qué te han dicho tus amigos del cole que te han contado? Que disfrute mucho este año. Sí. ¿Y han acudido contigo a algún acto, a alguno de ellos? A mi proclamación. ¿Estuvieron también? Sí. Muy bien. ¿Fuera de las fallas, qué hobby tienes? ¿Qué te gusta hacer? Gimnasia y también estoy en una academia de inglés. Ah, muy bien. Y la gimnasia... ¿Tienes pinta de gimnasta la que lo dices? ¿Tienes pinta así de gimnasta? ¿Cómo lo llevas? ¿Te gusta? ¿Te lo disfrutas? Sí. ¿Sí? ¿Participa en algún campeonato o solamente es para...? A ver si tenemos aquí una futura campeona del mundo de gimnasia, ¿eh? ¿Por qué no? Muy bien. Y dentro de la falla, ¿en qué te gusta participar? ¿En los playbacks? En los playbacks de la presentación y en más cosas. ¿En los playbacks te sales...? ¿Te gusta hacer playbacks? ¿Te gusta eso de disfrazarte y de cantar y de bailar con todos juntos, ¿no? ¿Y de qué era el último playback que hicisteis? De... no me acuerdo. ¿Pero de que ibas disfrazada tampoco lo sabes? No. No. Es que ya hace tanto, ¿verdad? Porque eso fue antes casi ya de un año que... este año no te dejarían salir porque... No. Claro, era la fallera mayor, ¿no? Muy bien. Y... de los actos que no pudimos tener, ¿cuál es el que esperas con más ganas? La ofrenda. La ofrenda. ¿Cómo te imaginas que va a ser ese día de la ofrenda? Pues... muy emocionante. Vosotros entráis por la calle San Vicente, ¿verdad? Sí. Y ahí la Virgen que va apareciendo poquito a poquito, ¿eh? Que vais por la calle El Micalet y va apareciendo la Virgen, que parece que os va... que os va buscando, ¿eh? Y pues imagínate, siendo tú la fallera mayor infantil, ¿eh? Con toda tu comisión infantil, la banda de música, tú sola, ¿eh? Sí. Y el micrófono que dice, fallera mayor infantil... ¿Cómo te imaginas ese momento? Pues con mucha ilusión. Claro. Claro que sí. Sí. Y... oye, ¿tu familia cómo lleva lo de que seas fallera mayor? ¿Se lo están pasando bien? ¿Están disfrutando? Lo llevan muy bien. Lo llevan bien, te apoyan... Sí. ¿Quién está más iluminador? Aparte de ti. Mis padres y mis tías. Están locos, ¿no? Ayudándote todo. Muy bien. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo es tu fallera mayor? Pues es muy simpática, muy alegre y es súper buena persona. Muy bien. ¿Y el presi? También. Es súper buena persona, simpático y alegre. Muy bien. Y los falleros infantiles de Sánchez y Vergon. Cuéntame, ¿cómo son los falleros infantiles de Sánchez y Vergon? Sí. Somos todos muy... con muchas ganas de vivir las fallas y todos muy ilusionados. Y hacéis unas cosas muy chulas en Sánchez y Vergon Turia, que yo lo sé. Hacéis cosas muy divertidas. Que tenéis allí unas cabezas pensantes que se inventan unas cosas loquísimas, ¿a que sí? Sí. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué más te iba a decir yo? ¿Qué eres más? ¿De chuches o de petardos? De petardos. ¿De petardos? Pero las chuches también te gustarán, ¿no? Sí. Claro. ¿Y qué pasaría? Tú imagínate que nos prohibieran tener petardos. ¿Qué haríamos? Me moriría. Nada. Claro que no. Oye, ahora que no nos oye el presi, ¿eh? Dime, ¿qué cambiarías de tu falla? Pues, nada. ¿Nada? 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 Ni que pongan más juegos para niños o que hagan más actividades. ¿Te gusta todo cómo está? Sí. ¿Y de las fallas en general cambiarías algo? Tampoco. ¿Cómo está? Sí. No lo hagas como uno que me dijo, sí, que sea en un mes entero, ¿no? También estaría bien. También estaría bien. Ves como siempre hay algo que se puede cambiar. Muy bien. Pues mira, ahora llega un momento muy importante de la entrevista, que es el momento que tienes que mirar ahí a cámara y hacer un agradecimiento a quien tú quieras agradecer y también invitar a todo el mundo a conocer tu comisión, ¿vale? Ahí tienes la cámara toda para ti. Muchas gracias a toda mi comisión por apoyarme, a toda mi familia por estar siempre a mi lado apoyándome en todo y os invito a que conozcáis mi falla porque es una falla muy alegre y muy divertida. Muy bien. Pues esta es la fallera mayor infantil de la falla Sánchez-Vergón-Turia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti. Bueno, nos vamos, hacemos un pequeño corte y nos vamos a publicidad, que es necesaria la publicidad. Y enseguida, enseguida estamos de nuevo con vosotros. La Ípica, tu restaurante para celebraciones de fallas, familiares o de empresa. La Ípica, junto a viveros. Ven a conocernos en la calle Jaca 23 o en el teléfono 663-935-603. La Ípica, tu masía en el centro de Valencia. E-Eventos Black or White. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan. Especialistas en carpas. Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas. Disco móviles y disco móvil camión, cabina DJ, orquestas pequeño y gran formato, grupos de variedades, humoristas y monólogos, escenarios, mesas y sillas, baños químicos, grupos electrógenos. Y para los más pequeños, castillos hinchables, animación infantil de todo tipo. Asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental, instalaciones fijas para locales. Disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas. Venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación. Pídanos presupuesto sin compromiso. No renuncia a ningún acto. Llámenos al 652-410-503. O mándenos un correo, info.blackorwhite.es. Visite nuestra web, www.blackorwhite.es. Si llama o escribe de parte de Universe Fayer, recibirá un detalle. Organización de eventos Black or White, porque cada evento es único e irrepetible. Ya estamos de vuelta, amigos. Ya estamos de nuevo con la falla Sánchez Bergón-Turia, en este caso con su presidente. Pero antes, dejadme que recuerde a nuestros patrocinadores. Black or White, lo mejor para vuestras fallas. Tarpas, discos móviles, verbenas, castillos hinchables, juegos para los niños, mesas, sillas. Todo lo que necesitéis para vuestras fiestas, seguro, seguro que lo encontráis en Black or White. Y además, con una atención increíble. Y también salones La Hípica, que gracias a ellos nos ceden en este local para poder realizar el programa. Y ahora sí, estamos con Juanjo Fariñas, presidente de Sánchez Bergón-Turia. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bueno, yo aquí tengo un guión, pero con los presis normalmente tiro por donde eso. Lo que sigue, la primera pregunta es que lo tengo que hacer. ¿Quién es Juanjo Fariñas? Falleramente hablando. Bueno, yo soy un fallero de toda la vida. Ya empecé como infantil, como casi todos de mi falla. Y cuando empezaron lo de las cornetas y tambores, que tú también te acordas. Vaya tiempo, sí, sí, sí. Yo tengo una edad, a ver, me parece. Que me veáis joven en los canos, yo ya tengo una edad. Y entonces, a partir de ahí, pues nada, ya hemos seguido y siempre he sido delegado, delegado de infantiles, delegado de, bueno, hasta vicepresidentes y tal. Y luego una vez me llamé Eche al Toro y, bueno, ya he sido cuatro años presidente y aquí estoy. Que este año no lo esperaba nadie, pero ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos toca. Pues sí, un año complicado y difícil. Cuéntame, ¿cómo se vivió en Sánchez Vergón la suspensión de las fiestas? Pues la verdad, bastante, bueno, mal como todo el mundo, lógico. Sobre todo me sabe muy mal, por todos los falleros, lógicamente, pero sobre todo por mis falleras mayores, ¿no? Que tenían tanta ilusión y faltaban tan pocos días para culminar todo esto que al final se cortaron. De hecho, también hay una anécdota que justamente este año nos tocaba ir a ver la mascleta en el balcón y también se suspendió. Entonces, la verdad, nunca nos toca nada. Todo llegará, todo llegará. No se sabe cuándo, pero todo llegará. Te llevo los tiques ahí guardaditos por si acaso. Con paciencia. Pero ¿qué vamos a hacer? Y estas cosas... Bueno, la gente, la verdad, es que gracias a ellos, bueno, han tomado con paciencia. La gente, la verdad, han habido bajas, lógicamente, pero están aguantando bastante bien, ¿no? Dos primeros meses aguantamos un poco, sin pagar, tal, pero claro, los alquileres no lo perdonan, la luz no lo perdona, el agua no lo perdona. Entonces, hay que sufragar los gastos, ¿no? Pero bueno. Yo fíjate, entiendo que una persona que se haya quedado sin trabajo, que esté pasando lo mal, se dé de baja. El que se da de baja porque es que como no hacéis fiesta, chico, yo creo que las fallas son algo más, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo, al que lo hace por necesidad de su economía, oye, pues el chapó es tu vida y lo primero es lo primero, ¿no? Pero el que pudiendo, teniendo su trabajo, teniendo su economía más o menos estable, se da de baja porque es que como no voy a poder tomarme cuatro whisky, yo creo que... Bueno, ya sabes que hay falleros y festeros, ¿no? Que se dice. Pero bueno, que todos sirven. Lo que pasa que es como eso, en los que más o menos llevamos dentro de las venas las fallas, pues aguantamos como sea. No lo acabamos de entender el tarpón. Y ya está, sí, pero bueno. Muy bien. Ya me has dicho que bajar, bueno, moderadamente, ¿no? Dentro de lo que uno esperaba, pues bueno, sí, se puede tolerar, vamos. Aquí me viene una pregunta que a mí me gustaría casi contestarla yo, pero por favor me la contestes tú. ¿Qué tiene de especial Sánchez Vergonturia? A ver, Sánchez Vergonturia, ya sabes que nosotros la gran promoción que hacemos... Habéis creado escuela, habéis creado un monstruo, habéis creado un monstruo. Siempre, eso fue, a ver, igual lo digo bien y lo digo mal, pero eso fue una idea de Manuel Jorge y mía, de hace unos años, que también tienen los demás partícipes, ¿no? Pero fue una idea que dijimos, vamos a hacer esto junto con Juanjo García y siempre hemos estado ahí. Nos lo inventamos un año y dijimos, pues tira, porque era yo presidente y tal, y dice, pues vamos, a ver. Y ha salido bien y hemos creado escuela que dice, ¿no? Y habéis encontrado en Juanjo, hasta el año pasado, que descansó por las circunstancias, pero habéis encontrado ahí un artista que os viene como anillo al dedo. Sí, sí, además es un artista y vamos... En todo el sentido amplio, ¿no? Fíjate que a él no le gusta llamar ser artista, le gusta llamar ser artesano. Sí, bueno, sí, es verdad. Quizás en modestia, porque yo creo que si alguno es artista en toda la palabra, es el Juanjo, ¿no? Y habéis sabido muy bien seguirle todas sus locuras y darle todas esas ideas locas que se le ocurren a Juanjo, llevarlas a la práctica. Nosotros le hemos seguido y hemos dicho que sí. ¿Qué haces esto? Y nosotros siempre hemos dicho que sí. Habéis plantado una falla invisible, habéis hecho todo y bueno, siempre siguiéndole la broma, por decirlo así, y creando un acto que ya es una tradición que esperamos todos la noche. Ya sabes que realmente tú has venido alguna vez, ¿no? El año pasado fue la primera que vine... Y ya ves que ya no cabía más gente. No, no, ya no cabemos más. La verdad que yo ahora sería imposible, ¿no? A lo mejor por videoconferencia pierde un poquito el acto, ¿no? El año pasado ya estábamos apurados, ¿eh? Saturados, saturados. Sí. Pero fíjate que nadie se quejó de los que estábamos allí. No, esto es lo bueno. Además, siempre hemos dicho que las fallas no son políticas, por lo menos en nuestra falla. ¿Qué ocurre? Que igual se sienta el concejal que es del PP enfrente que el otro que es de Compromís. Entonces, siempre ha habido eso. O uno de la falla o de otro sitio cualquiera que cae al lado. Efectivamente. Y nunca ha habido este sí, este no. Nunca hemos dicho tú no, tú sí. Ahí han cabido todos y todos se lo han pasado. Y además... Y han participado. Lo bueno es que participen. No, no participan y aguantan estoicamente porque hay veces que les caen palos importantes, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y ahí aguanta. Y eso es un mérito. Eso es un mérito conseguir ese ambiente de chermanor, de buen rollo. La verdad es que sí. Esa noche de los vergones que ya digo que es algo que ya esperamos todos. Bueno, a ver cuándo lo hacéis y a ver cuándo podemos ir. La verdad se ha dicho que nos costó un poco porque la gente como que no lo entendía eso. Luego también había veces que la gente, o sea, nuestros falleros, había veces que no cabíamos. Y ha habido un poco de esto. Pero bueno, que esto y que aumente han aguantado y ahí estamos. Año tras año, ¿no? Año tras año. Es una iniciativa que yo te digo que me parece increíble y que viene al juego de esas fallas que os hace Juanjo. También con mucho humor, con mucha crítica. En la que me consta que también participáis en ideas y en trabajar con él, el guión y estar con él. Y que hace que la falla se enriquezca mucho porque sirve para que vosotros la sintáis como propia. Efectivamente. Luego, pues, también eres más conocida por esto, ¿no? Porque también, como viene gente de todos los lados, pues claro, nos van conociendo. Luego ya te digo, el tema del aforo, el año pasado, estábamos un poco asustados, ¿no? Si hubiera, si fueran ahora a medir, vamos. Estábamos gente dentro de gente fuera, casi, si hubiéramos tenido el casal dos veces más grande, lo hubiéramos llevado. Mira, les voy a dar una idea para el próximo, para el próximo invitar a la consejera de Sanidad. Vale, exactamente. Por ejemplo, ¿no? También. Nosotros por invitar no hay ningún problema. Muy bien, bueno, vamos a hablar un poquito más de Sánchez Pergonturia y ya te digo, yo os admiro porque yo soy un loco de las fallas de valeta, de la planta al tombe, de las fallas de madera y cartón, de las fallas que queman con una estética de crema de falla, sin humo negro, el mínimo, y encima planta al tombe, que yo soy un loco fanático de las plantas al tombe. Lo del tombe. Y que es un acto, mi falla llevamos toda la vida haciéndolo y es un acto, yo es que se lo recomendaría a todo el mundo que por lo menos una vez... Que lo viera. Lo vieran y si pueden que participen porque ese momento en que está toda la falla junta, unida, subiendo la falla, es un momento muy emblemático y muy simbólico. Estás hablando y se me está poniendo la piel de gallina, te lo digo, en serio, porque ha habido años que estabas ahí y ha empezado a crujir la gareta, la falla, lo que es la madera, empiezas a subir a mundo y ya que yo sube, 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 sube. Ese ruido dices, madre mía, y para arriba todo. Y hasta ahora toquemos madera. Tocamos madera, a nosotros tampoco nos ha caído nunca ninguna. Y bueno, si algún año se cayera, mientras no pilla nadie, no haga ningún mal, tenemos asumido que es lo que queremos. Eso es el riesgo, ¿no? Bueno, de momento no ha ocurrido y esperemos que no ocurra. Bueno, vamos a seguir hablando. ¿Tu falla se fundó en qué año? Vamos a hacer dentro de poco el centenario. Además, si tu falla y la mía, vamos ahí, ahí. ¿Vosotros sois la 127? Sí. Yo soy la 126, imagínate. No lo sabía. Vamos ahí, ahí. ¿Cuántos falleros hoy se habrá más o menos actualmente? Ahora en total seríamos ciento y pico con niños y todo. 117, 118. Pero gente muy entregada, gente que trabajáis, trabajáis como todos, ¿no? Quiero decir, como todos los sitios, trabaja un grupo, pero un grupo amplio, ¿no? La directiva se lo está currando mucho. A los falleros también, pero a ver, los que más trabajan, la directiva. Las loteras están, vamos, que esto, los delegados de infantiles se están moviendo. Es difícil. La verdad es que lo estoy pasando bastante mal, sinceramente. Pero bueno, a mí los retos me gustan. Sí, es lo que hay, es lo que toca y dar un paso atrás tampoco toca. Claro, claro, todo lo contrario. Lo único, pues, a ver, que es lo que nos estamos moviendo hasta lo que podemos. Y cómo miramos hacia el futuro, porque parece que ahora con la vacuna se nos empieza a ver un puntito de luz ahí al final del túnel, ¿no? Hombre, ya han dicho que a lo mejor ya para final de año, para primeros de año, enero y tal, ya va a haber alguna. Pero no lo sé, para mí es lo que estábamos hablando antes con la fallera mayor. Bueno, parece que no había ninguna y de repente todas a la vez, ya han salido todas. Sí, sí, a ver quién gana esto, ¿no? Luego la formación dirán, ¡ye, venga! Bueno, si es para bien, si es para bien y eso, pues eso. Y bueno, yo creo que ahora al final nos va a tocar, yo la impresión que tengo es que nos va a tocar decidir si las hacemos en marzo con muchas restricciones o nos esperamos un poquito para poder hacer más cosas. Estamos, a ver, los que estamos aquí aguantaremos hasta lo que digan, eso está claro. Ya veremos, porque como también vienen otras fiestas y tal, dependemos de las fiestas. Si hacen fiestas anteriores a las nuestras, pues igual podemos hacer, pero si no, a ver, yo ya soy partidario que habrá que sacar las fallas en algún momento, ¿no? Y quemar las fiestas y empezar, porque ya los otros artistas ya están en marcha, ya estamos ahí. En fin. Luego, aparte de las actividades de la comisión, también hacéis bastantes actividades en Juntas de la Fallera. Ahora sé, creo que estáis jugando al pádel. No, ahora estáis al fútbol. Al fútbol. Por cierto, que por cierto, vamos los primeros. Y han ganado todos los partidos y está bien. Pelota lo hemos dejado un poquito, porque ya... La gente se hace mayor, cuesta un poquito. Mayor y muy mayor, porque habían varios, y entonces los otros ya son muy mayores, ya no podemos jugar. Luego pasó lo de mi primo y tal, y bueno, que dejamos este equipo, ¿no? Pero bueno, ahora de deportes estamos ahí. Luego estamos haciendo lo de los abuches, también. Ajá. No sé cómo hemos quedado. Ahora he recibido un guas diciendo que las respuestas están ahí, pero no sé si... No se hemos clasificado, ¿no? No se lo habéis clasificado. Porque las preguntas tela, ¿eh? No, muchos años no las he visto, muchos años no las he visto. Está muy difícil, pero bueno, hemos estado ahí. Bueno, ¿cómo encaramos lo que nos quede de aquí a fallas? ¿Tenéis previsto si la situación os permite hacer algún acto parecido a la presentación, algún tipo de acto, o sobre la marcha iremos viendo? Bueno, presentación en principio no, ya está todo hecha. Sí que, a ver, vamos a ver si hacemos una imposición de bandas nuevas, porque a ver, a lo mejor las vamos a rectificar y eso. Pero el problema es que, claro, si no nos podemos juntar es un problema. Buscar algún sitio exterior, pues también, si nos da un poquito de manga ancha, pues a lo mejor se puede hacer. Tenemos también un homenaje, por desgracia, a mi primo Vicente, y lo tenemos ahí pendiente también, porque lo íbamos a hacer. Y bueno, todo ha funcionado. Perdona que haga un inciso, tu primo Vicente, que fue una conmoción para todo el mundo fallero, era queridísimo por todo el mundo fallero. Sí, señor. Y ese desgraciado accidente, incidente que tuvo con ese bow en Chiva, que se lo llevó por delante y que... Nos dejó muy tocas a todos, la verdad. Sabéis que estuvimos todos conmocionados porque realmente era una persona querida y apreciada por mucha gente dentro del mundo de las fallas. Sí, señor. Bueno, ley de vida y la vida sigue, y ahí seguís los vergoners dando caña. Exactamente. Y a veces hay que tragar saliva y seguir adelante. Sí, señor. Muy bien, pues una pregunta que me gusta hacerles a todos los presidentes. ¿Cómo lleva la familia la dedicación a la falla? Mi mujer es muy fallera también. De hecho, es la lotera también. Y siempre lo llevo. ¿Sabes qué pasa? Que ella lo lleva peor que yo, porque yo tengo otro carácter y eso. Y este año lo ha llevado bastante mal. Mal por circunstancias y eso. Pero bueno. Es que nos ha cambiado la vida todo, nos ha cambiado la rutina. Ella desde pequeña era fallera de Ripaldas Overos. Luego la rescaté yo un día que vino una fiesta a Sanchi Bergón y ya la radio. La raptaste y ya se quedó, ¿no? Ya se quedó. Ha sido fallera mayor, mis hijos han... Ha sido presidente, mi hija fallera mayor infantil y todo. Y muy bien. Lo lleva con paciencia. Pero bien. Vamos que... Toda una vida... Discutimos más por la falla que por otra cosa. Sí, suele ocurrir también. Es lo normal. Pero bueno. Toda una vida en Sanchi Bergón, tú ya, ¿no? Vaya, yo sé. Vivía allí, todo. O sea, que mi madre hasta hace poco, que hace un par de años que se murió, vivía en Sanchi Bergón. Tenía 92 años mi madre, o sea, que fíjate. Pues... Y yo vivía allí. Lo único... Sí que es cierto que me he criado mucho en el barrio Carmen, ¿no? Que lo quiero con locura, al barrio Carmen que no me lo toquen. Y yo iba al colegio de la Santa Teresa, en el Portal Nuevo y eso. Muy bien. Pues, Juanjo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por este ratito en el que me he saltado el guión y hemos estado hablando de cosas que creo que nos apetecía contar y que se supieran de Sanchi Bergón. Y ahora te dejo ahí la cámara para tu minuto de oro en el que ves un mensaje de esperanza a los fallos de Sanchi Bergón y al mundo fallero en general, si lo crees oportuno. Pues nada, en principio, gracias a vosotros por llamarnos y, bueno, pues entrevista, pues estamos entre amigos, ¿no? Y nada, decir a los falleros, a toda la comisión, a todos que poco a poco lo iremos sacando y que no estamos parando. Ya lo dije, que la directiva está sin parar y a todos los falleros que tener un poquito de paciencia y que vamos a por todas. Y Sanchi Bergón para siempre. Pues muchísimas gracias y ya sabes, cuando podamos hacer la nid de los vergoner, yo quiero estar, ¿eh? Muy bien, estás invitado por mi parte, sin problemas. Muchas gracias. Nos vamos a publi y volvemos en seguida. La Ípica, tu restaurante para celebraciones de fallas, familiares o de empresa. La Ípica, junto a viveros. Ven a conocernos en la calle Jaca 23 o en el teléfono 663-935-603. La Ípica, tu masía en el centro de Valencia. E-Eventos Black or White. Nuestros 15 años de experiencia nos avalan. Especialistas en carpas. Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas. Disco móviles y disco móvil camión, cabina DJ, orquestas pequeño y gran formato, grupos de variedades, humoristas y monólogos. Escenarios, mesas y sillas, baños químicos, grupos electrógenos. Y para los más pequeños, castillos hinchables, animación infantil de todo tipo. Asesoramiento de normativa, contaminación medioambiental, instalaciones fijas para locales. Disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas. Venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación. Pídanos presupuesto sin compromiso. No renuncia a ningún acto, llámenos al 652-410-503 o mándenos un correo. Info arroba blackorwhite.es. Visite nuestra web www.blackorwhite.es. Si llama o escribe de parte de Universe Fayer, recibirá un detalle. Organización de eventos Black or White, porque cada evento es único e irrepetible. De nuevo con todos ustedes para seguir con esta maravillosa entrevista que estamos realizando a la falla Sánchez-Vergón-Turia. Pero toca en cada corte hablaros de nuestros patrocinadores, como no, de Salones La Hípica, que nos ceden este local y se les cae alguna cosa de cuando en cuando, nos ceden este local para poder realizar estas entrevistas que ya sabéis que con esto de la pandemia pues no podemos visitar los castales y afortunadamente podemos disponer de este local para que vengáis a visitarnos vosotros y poder realizar estas entrevistas que tanto nos gusta hacer en Universe Fayer. Y también Black or White, lo mejor en todo lo que necesitéis para vuestras fallas, para vuestras mascletas, vuestras verbenas, discomóviles, carpas, mesas, sillas, todo lo que necesitéis lo tenéis en Black or White. Y ahora sí, estoy ya con la fallera mayor de Sánchez-Vergón-Turia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, dinos tu nombre. Bueno, pues me llamo Sofía Molero Blanc. Y fallera mayor de Sánchez-Vergón-Turia de los años 2020 y 2021. Sí, me parece. Se me han aumentado los años. Bueno, oye. Bueno, oye. Una historia que contar. Una historia que contar y un año que seguro, que seguro, que va a ser inolvidable. Eso, dentro de muchos años, cuando se haga el 200 aniversario de la comisión, dirán y la fallera mayor de la pandemia, eso va a quedar para ahí, para siempre. Para siempre en la historia. Muy bien. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria fallera, cuántos años fue de la comisión, se ha ido de otras comisiones, todas estas cosas. Bueno, pues soy fallera de la misma falla, desde que nací. O sea, yo fui inscrita antes de nacer ya, ya era fallera. Mis padres de toda la vida, falleros. Cada uno, pues, de sus fallas respectivas. Y nada, de la comisión de Sánchez-Vergón-Turia. Fui fallera mayor infantil en el 2010. Y ahora, pues, me tocaba ser fallera mayor. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Y cuántos años eres fallera? 22. ¿No? Sí. ¿23? Ah, vale. Ah, te he pillado, te he pillado. Deja de pillar a la chiquilla y me ha molido. 23. Venga. Pues, supongo que toda una vida en una comisión que vuelve a decir que es tu familia. Sí, mi familia de toda la vida. Conozco a todos desde siempre. Han sido con mis padres, mis madres, mis hermanos y de todo. Una comisión que, desde fuera, los que tenemos un poquito de contacto a través de medios de comunicaciones y amigos comunes, tenéis una impresión de ser una piña y de ser una gente muy unida y con unas ideas bestiales. Sí, estamos siempre pensando en cosas nuevas para innovar y demás. Es que somos una familia y ahí se sacan unas ideas impresionantes. Yo supongo que las tormentas de ideas en tu comisión tienen que ser un espectáculo para grabar. Los debates y demás que son, que al final decimos, ¿quién ha tenido esta idea y quién ha tenido esta? Porque ya no sabemos. Al final surge un poco entre todas las cosas, ¿no? Muy bien, me has dicho que fuiste falla mayor infantil. Sí. Dos experiencias, supongo que muy bonitas las dos, pero muy distintas, ¿no? Muy distintas. Cuando fui infantil no tuve presidentín tampoco, como mi falla mayor infantil. Y nada, repito, presidente en el mayor, que es el mismo. Ah, sí, fue el mismo presidente. Estuve con Juanjo Fariña. Fíjate, fíjate. Sí, sí, fue incidencia que cuando me lo contaron me fue una ilusión porque es de toda la vida. Entonces ya tenía una amistad muy grande con él y fue pues aumentarla aún más este año. Muy bien. De los actos que pudimos disfrutar hasta ese fatídico día en que nos quedamos sin fallar, ¿cuál disfrutaste con más? Disfruté todas, pero la que tengo más cariño fue la crida. Porque esa noche estuve con toda mi falla, todo el sector, me encontré con muchas amigas cuando fui falla mayor infantil. Estuve con la pequeña pegada todo el día y fue en plan de impresionante. Estuve disfrutando a tope, ¿no? Sí. Muy bien. Y cuéntame un poquito cómo fue tu presentación. Guau. Esa noche lloré muchísimo. Yo no quiero imaginar, no he estado en una buena presentación de Sánchez Vergón, pero sin las ideas que se le ocurren en este local, la presentación ya puede ser. Cada año no vamos. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Fue impresionante. Yo lloré mucho, me hizo mucha ilusión. Mi mantenedora fue mi mejor amiga de toda la vida. Desde infantil estábamos juntas y demás y lloré mucho. Estaba toda mi familia, mi abuela, mi abuelo y de todo. ¿Cómo se llamaba tu amiga la que hizo la mantenedora? Carla Sánchez. ¿Y qué te dijo Carla? De lo que te acuerdes, porque supongo que son unos momentos en los que te acuerdas de lo que te acuerdas, ¿no? Exacto. Son más los sentimientos y las emociones que las palabras, ¿no? Pero bueno, supongo que sí que sabrás. Sí, que ya sabíamos perfectamente que había que disfrutar a tope cada momento, que tanto cuando ella fue infantil, que me pasó ella la banda, pues más o menos lo mismo, que tenía que estar en cada momento, que la presentación es muy corta, que sabemos perfectamente que todo momento tienes que estar pendiente, que es que se pasa volando todo. Muy bien, y ahora vamos a dar un pequeño giro, vamos a pasar de la alegría de la presentación a ese día en que nos comunican que se suspenden las fallas. ¿Dónde te pilla? ¿Cómo lo vives? Pues me pilló trabajando. Estaba trabajando y... De los nervios, supongo, ¿no? Nada, me llegó un mensaje al móvil. En un principio no le hice caso porque, claro, estaba ocupada y demás, pero en un descanso que tuve lo leí y me trumbé. Pues fue horrible para mí. Nada, se lo conté a mis compañeras que estaban ahí en todo momento, me vieron mal y me dijeron vete a casa, porque saben perfectamente que era mi año, que tenía mucha ilusión que llegara esta semana, como todas las falleras mayores de todos lados, y nada. Bueno, pero también llegará. Es decir, en el final, no sabemos si es marzo otra vez, si es mayo, si es julio, pero bueno, yo creo que ya lo que queremos es que cuando se pueda, con todas las condiciones que se puedan... Exacto, que acabe esta situación que tenemos ahora y que llegue ese gran momento para nosotras y lo disfrutarlo. Y entonces lo vamos a disfrutar por los dos... dos veces los dos años, ¿no? Tal cual. Yo creo que va a ser una explosión cuando podamos plantar las fallas y podamos hacerlo, creo que va a ser una explosión de alegría que yo creo que no la merecemos, ¿no? Y que, bueno, no sé si compensará o no compensará todo lo que hemos vivido, pero sí que lo que hablábamos era una experiencia distinta, por lo menos. Tal cual, sí, no. Cuando llegue, valdrá la pena, porque sabemos perfectamente que la espera ha sido larga, pero necesaria. Bueno, vamos a cambiar de tristezas. Nos ponemos seriosos. Yo he hablado con el Presi, me ha contado todas las locuras que hacéis en vuestra falla, esa noche de los vergones, esas fallas de Juanjo García, bueno, y de Jordi, ¿se hizo la última? Sí. De Jordi la última, todas esas locas ideas que se os ocurren. Tú que has sido infantil, que te has criado, que has nacido en la falla, que has criado, ¿cómo ves a toda esta gente que está al cargo de la falla, que llevan tantos años y que tenéis que pensar, están pilados, ¿dónde nos meten, no? No, lo que pensamos ahora es que yo tengo que ser igual que ellos, tengo que ponerme ya las pilas, porque tienen unas ideas alocadas y es como, wow, tengo que pensar igual que ellos. Pero fíjate, no solo tienen las ideas, sino que son capaces de llevarlas a la plática, porque ideas tenemos muchas todos, pero conseguir atraer a toda la falla y a todos los que no son de la falla, porque estamos todos locos con vuestra comisión, ¿no? Sí. A llevar ese afecto y que lo disfrutemos todos como lo disfrutamos, es un mérito increíble que tenéis. Esa carisma de atraer a la gente a la falla con muchas ideas, es que es impresionante, entonces... Yo flipé este año, bueno, es que embaucasteis a todo el mundo, estaba Greci, estaba Galeana, estaba Pérez Fuset, con la que le estaba cayendo, estaba, no sé, toda Valencia de derecha, de izquierda, verdes, azules, todo el mundo estaba allí disfrutando como enanos. Sí, como ya ha dicho el presidente, justamente nuestra falla no es nada política, o sea, viene el que quiere, y este año ha sido impresionante, ha habido tanta gente que no cabíamos y decíamos, ¿dónde metemos a tanta? Porque, claro, queremos que todo el mundo disfrute del acto, que es interactivo, con mucha risa, que te detiene toda la noche, y al final, pues quieres que todos lo pasen igual. Pero ya no es solo una noche de los vergones, es que, quiero decir, en todo lo que hacéis tenéis ese sello de hacer las cosas a vuestra manera, sin prejuicios, sin malos rollos, y de una forma muy divertida para todo el mundo. Sí, tú no sabes las juntas, los viernes, lo que son. Bueno, como todos lados supongo, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de indumentaria, cuéntame cuántos trajes te has hecho, cuántos te queda por estrenar. A ver, a ver, yo hacerme me he hecho el de fallera mayor. Sí que me he arreglado algunos que ya tenía, porque, claro, yo llevo siendo fallera mucho tiempo, entonces, hacerme de más, al final, no... Y, entonces, al final, tengo siete. ¿Y los has estrenado todos? Sí, los he gastado todos. ¿No tienes nada escondido para eso? No, 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 el corpiño de la ofrenda, que, por desgracia, no he podido estrenarlo. Pero, bueno, lo tendrás ahí en secreto, ¿no? Hombre... Bueno, tu traje preferido, cuéntanos cómo es tu traje preferido. ¿Cómo va a ser? Es el de fallera mayor, que, claro, es muy personal, porque eliges tú la tela, cómo quieres las flores y demás, entonces, yo ya tenía una idea desde hace mucho tiempo, cómo quería que fuera mi traje, entonces, cuando ya se hizo y me lo vi, dije... ¿Tú eres de las que sabes lo que quieres o de las que te dejas llevar, no? No, no, yo lo sé. ¿Tú quiero esto, lo quiero así? Sí que me pueden dar algún consejo, pero si no me gusta... Muy bien, ¿quién te hace los trajes? Antonia. Me lo ha hecho siempre, desde que nací, me han hecho ya los trajes, entonces, no me voy a cambiar de inventarista nunca. Claro, le mandamos un saludito, ¿no? Sí. Gracias por todo. ¿Y quién te peina? Me peina en una peluquería muy cerca de mi casa, se llama Paula. Ajá. Y también, desde toda la vida, me ha ayudado a mí y a mi madre, porque de prisa y corriendo, piensa que son muchos actos y al final... Fíjate, las peluquerías, las peluqueras que peinan de falleras, aparte de ser buenas peluqueras y de hacer el traje, los moños bien puestos y todo esto, son un poco psicólogas, son un poco segundas madres, son un poco... Tiene una capacidad de acaronarte, a mí es que es una palabra en valenciano que se llama mucho, es acaronar, ¿no? De acogerte, de darte cariño muy especial. No, y además de darte el consejo de... ¿2, 3 o 1? A ver, ¿con este aderezo o con este? A ver, ¿qué traje llevas? No, bueno, si llevas este, mejor te pones este para este acto, si es para este, te pones el otro, entonces ya es... Es un poco... Muy bien, bueno, cuéntanos tu falla. Hemos hablado de los actos antes de fallas, antes de la suspensión, pero de lo que está por venir, que algún día llegará, ¿qué acto esperas con más ganas? Bueno, como ha dicho mi falla infantil, es que la ofrenda es un acto que es precioso, todo el mundo lo espera y el ver a la Virgen desde la calle Vicente es impresionante, entonces ese es mi acto favorito, quiero hacerlo ya, quiero ya ver todas esas personas animándote, diciendo, viva la fallera mayor y toda mi comisión ahí acompañándome con mi presidente y demás. Fíjate que tú eres fallera desde que naciste, que has vivido 23 ofrendas, supongo, o 22, que la has vivido como fallera mayor infantil y sin embargo sabes que esta va a ser especial. Sí, sí, porque tienes más espera, como ha pasado todo esto, pues es una espera más larga y claro, tienes la ilusión ya de hacerlo, aparte de todos los actos de esa semana mítica, pero sí, es muy especial. ¿Cuántas noches o cuántos momentos te has soñado, te has visto, te has imaginado en mitad de la calle del Miguelete, en frente de la Mare de Déu y sonando por los altavoces, fallera mayor de Sánchez Vergón? Tanto he soñado ahí por todas las noches como despierta, yo vivo muy cerca, entonces cada vez que paso por ahí es como, quiero que llegue ya. Bueno, cuéntame, la familia ya me ha dicho que son todos falleros, ¿cómo llevan que ser fallera mayor? Tienes al lado, supongo, a tope, ¿no? A mis padres que están siempre conmigo en todo acto, ahí, apoyándome, llevándome a todos los sitios, vistiéndome deprisa y corriendo que no llegamos a nada y... madre mía. Bueno, vamos a ver que... ah no, que esto lo tengo aquí, que me han cambiado el guión, espera. Es que hemos hecho aquí, vale. Vamos a un trozo que me gusta a mí mucho de la entrevista, vale, en el que cambiamos un poquito el ritmo, vale, y yo te digo una palabra, un concepto, y tú vas de contestar con otra palabra, con otro concepto, que esa palabra que he dicho tenga para ti, vale. Empezamos, vale. Presidente. Gracioso. Fallera mayor infantil. Energética. Fallera mayor de Sancho y Bergonturia. Uy, yo, es que no sé qué decir. Bueno, o sea, te voy a decir, Sancho y Bergonturia, ¿qué te dice? Familia. Banda de fallera mayor. Uf. Banda de... Animados. No, banda, banda, banda. Ah, banda, mi banda. Mi banda, mi banda de fallera mayor. Banda de banda. No, no, tu banda de fallera... Mi banda. Buah. ¿Qué digo? 2020. Falleras mayores. Mis bandidos. 2021. Futuro. Futuro, esperanza, ¿no? Esperanza. Chepeneta. Chepeneta. Virgen. San José. Santo. Planta. Falla. Crema. El fin. Y el principio. Y el principio del otro, pero para mí es mi fin. Ya para la otra. Ofrenda. Buah, emoción. Fallera mayor de Valencia. Mi ilusión. ¿Qué tiene que tener esto? Aquí te dejo que hables más, ¿eh? Sí. ¿Qué tiene que tener para ti una fallera mayor de Valencia? Carisma. Tiene que saber desenvolverse en muchos actos, tiene que tener esa habilidad tanto para hablar enfrente de muchas personas, tanto para eso como para hablar, ya como muy amigas. Tener la cercanía y el saber estar al mismo tiempo. Exacto. Pues ahora cambiamos un poquito el juego y yo te voy a dar dos opciones. Tienes que elegir una y contarme por qué. Vale. Vale. Empezamos. Falla o monumento? Uf, falla. Banda o caramba? O nada. No, banda. Banda? Banda. Te gusta más la banda que la caramba. Disco móvil o verbena? Verbena. Planta o crema? Crema. Madre de Déu o San José? Madre de Déu. Presentación u ofrenda? Presentación. 2020 o 2021? Uy. Ahí me has pillado. Es que ahí... 2020 es el 2020. Claro, pero... Pero también es el 2020. Exacto. Y el 2021. Es el 2021. Así que bueno, si hay que elegir 2020. Tres moños o uno? Uno. Plata u oro? Plata. 18 o 19? 19. Premio de sección o de Ingenio y Gracia? De Ingenio y Gracia. Planta con grúa o planta al tombe? El tombe, hombre, esa no... Se sabe. Esa no estaba, esa la he puesto. Esa sí que era la más fácil, eh? Digo, esta me la contesta bien, seguro. Pues estamos llegando casi casi al final ya. Bueno, yo la verdad es que ya le he dicho a tu presi que es una falla a la vuestra, que admiro muchísimo, que me gusta muchísimo como lo hacéis, como como vivís las fallas, como las sentís y fíjate lo que tú decías, que la gente que venís detrás. De estos locos que llevan tantos años llevando la falla, no pensáis que están locos, sino que cómo vais a hacer para llegar al nivel de ellos. Yo creo que es una responsabilidad que tenéis, no? Sí, porque queremos llegar a ser capaces a llevar a cabo muchos planes como ellos lo están haciendo, entonces siempre está ahí el eso de quiero ser como ellos. ¿Y ellos os dan cancha o les cuesta mover el culo de la silla? Sí, sí, nos deja así poquito a poquito. Un poquito hay que ir haciéndose vuelco poco a poco, no? Bueno, pues estamos llegando casi casi al final de la entrevista, pero aún no hemos acabado porque te queda lo más importante, vale? Que es tu crida, tu minuto de oro, tu momento, vale? Mieres ahí muy seria la cámara, agradezcas lo que quieras agradecer a quien quieras agradecer, hagas un llamamiento para que la gente vaya a Sánchez Vergón y que os conozcan. Y también, por qué no, que lances un mensaje de esperanza y de ánimo a todo el mundo fallero, vale? Ahí tiene la cámara para ti. Pues nada, muchas gracias a toda mi falla, a mi cuadro de honor, a mis padres, por supuesto, a mis falleras mayores por siempre estar ahí, que lo hemos pasado pipa. Aunque sea por poco tiempo, lo hemos pasado muy bien. Y nada, a mi inventarista, a mi peluquera, a la que me hace los aderezos, a todas las personas, a mis artistas falleros que han estado ahí y lo están haciendo lo mejor posible. Y nada, que todo llegará, sabemos que es duro, todas las falleras lo estamos sufriendo, pero vamos a tener nuestro año antes o después, pero lo tendremos. Pues muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros, por dedicarnos vuestro tiempo y abrirnos vuestro corazón, abrirnos vuestra falla. Y yo creo que, ya os lo he dicho en varias ocasiones, que es una falla a la que admiro muchísimo y que me parece que los representantes de la comisión estáis más que a la altura de tan gran y magnífica comisión. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, esta entrañable entrevista que hemos querido hacer con la falla Sánchez-Bergón-Turia. Dejarme que antes de despedir, pues vuelva a agradecer a nuestros patrocinadores, como no, a Salones La Hípica, que ya veis las instalaciones magníficas. Gracias a ellos podemos realizar estas entrevistas en este año de pandemia de COVID, que no podemos acercarnos a los casales, pues podemos realizar estas entrevistas gracias a Salones La Hípica. Y como no, a nuestro patrocinador Black or White, que patrocina nuestro programa y hace posible este programa. Sabéis que tiene las mejores carpas, los mejores castillos, juegos para los niños, tiene las mejores colchonetas, lo mejor de todo, mesas, sillas, todo lo que necesitéis para vuestras fiestas, para vuestra falla, lo tiene Black or White. Y además es una gente estupenda que os van a ayudar en todo lo que puedan y se van a poner a vuestra entera disposición. Nada más, muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto, a la falla Sánchez-Bergón, a su cuadro de honor por estar con nosotros, y volveremos muy pronto con una nueva falla, con una nueva comisión en este de Casal en Casal.